Bueno, llegamos nuevamente con tu programa Tupamaro Sin Careta Tupamaro Sin Careta es un programa para el debate, para la discusión Un debate donde se confrontan ideas, posiciones políticas ¿Por qué es esto? Un programa político como tal Y como programa político, bueno, nosotros traemos pues las distintas expresiones El pensamiento para que se expresen, digan, señalen Dentro del ámbito de esa democracia participativa y protagónica Tenemos pues, como yo les dije, a compañero Rubén Median, Rudy Puerta Comenzamos con Rudy, buenos días Rudy Bueno Rudy, ¿cómo es el proceso interno? Me dijeron que quedaste como precandidata ¿Cómo fue ese proceso interno realmente democrático, participativo? Así es, bueno, primeramente agradecer la invitación al programa Y bueno, darle los buenos días a toda la militancia pesimista Tupamaro y a todos los revolucionarios que nos escuchan por este medio Y nos ven a través de las pantallas del SWIN TV Agradecer el espacio y la participación de nosotros como jóvenes Que estamos llevando un papel protagónico ahorita en el escenario político Basta en el Estado Vargas y a nivel nacional Bueno, sí, efectivamente Soy precandidata a las elecciones internas del PCV Que se efectuarán el 28 de junio Bueno, fue un proceso bastante amplio y democrático Ya que desde las bases, desde nuestras UVC en el Estado Vargas Se hicieron, fue un proceso de postulación En el cual cada militante, o sea, de acuerdo al perfil Se hicieron las postulaciones allí Con paridad de género Respetando la paridad de género Es mentira de que el gobernador, digamos, todos los candidatos eran del gobernador Bueno, allí hay su disyuntiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, todos somos militantes de la misma tolda política Indiscutiblemente hubo mayor participación de algunos compañeros en cuanto a la elección Y podemos ver que en el tarjetón, bueno, la mayoría, compañeros responden a los intereses O no intereses, como tal, porque somos todos del mismo partido Pero sí a las tendencias del gobernador, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, vamos todos como bloque unificado Por eso el día de hoy vamos a firmar el acuerdo para el respeto de las decisiones de la militancia Como tal, porque nuestra tolda es bien amplia ¿Crees que gane? Bueno, tenemos posibilidades Ya que dentro de los dos postulados O sea, soy vocera, porque no soy representante Soy vocera del poder popular De las bases comprometidas De los otros compañeros que ven una potencialidad, ¿no? En el tema de la juventud Como una, creo que me dijeron que participaba en la comuna Huaycamacuto, ¿no? Así es Una de las primeras comunas de Venezuela Sí Yo me siento orgulloso de decirlo Una de las primeras comunas de Venezuela Efectivamente, bueno, soy miembro, orgullosamente miembro de la comuna Huaycamacuto Ya que fui postulada por mi consejo comunal Para la vocería de planificación El comité de planificación de la comuna Donde hemos venido desempeñando proyectos importantes, ¿no? Para la parroquia Huaycamacuto Y fortaleciendo el poder popular De acuerdo a lo que nos legó nuestro comandante Chávez Y pues por la línea del presidente Nicolás Maduro En el fortalecimiento del poder popular En la participación activa del pueblo Y el autogobierno Bueno, así dicen Pero dentro de las elecciones Nosotros podemos observar Que cuando son elecciones nacionales La mayoría de la gente que vota en Macuto O sea, que vota en Macuto No vive en Macuto No reside en Macuto O sea, son personas que tienen apartamentos de veraneo Pero participan Pero es que están pendientes Porque si votan aquí De repente pueden votar en otro lado, ¿no? ¿O no? Bueno, cuando son elecciones regidas por el CNE Indudablemente O sea, no pasa eso, ¿no? Porque tenemos un rector bien importante allí Y responsable ¿Qué me dice Rubén Melián? ¿Fres candidato de la mesa de la unidad democrática? Y me dijiste que era, ¿de qué partido? Que avanzada progresista Que avanzada progresista ¿Qué piensas tú de ese proceso interno en la mula? El proceso electoral del domingo Tú eres precandidato en Vargas ¿Cómo es esa precandidatura? ¿Tú crees que tiene opción, hombre? Claro que sí Si no, no estaría montado en este burro Pero principalmente las primarias Que fueron en 37 circuitos en todo el país Pienso que me estuve recalcando Que en el primer corte De que había algunos problemas O había algunos roces Y eso originalmente es normal Eso sucede siempre en cada proceso electoral Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta Pero simplemente en los circuitos se generaron primarias Los candidatos que son, son los que van a presentar el pueblo En toda su instancia, del color que sea ¿Ganaron ustedes alguna? Nosotros, o sea, teníamos dos candidatos en primaria Ganamos uno en Falcón Ah, bueno, en Falcón Está bien Ahí vamos ¿Y la otra dónde? La otra en portuguesa Pero, en portuguesa Sí, creo que en portuguesa Pero no ganamos esas primarias ahí Pero no hay problema Nosotros nos desvelan tener una gran cantidad de candidatos Nosotros los que nos tocan Por el trabajo que venimos haciendo Por todo el trabajo que hemos hecho en las comunidades Pero en Lara sí son unos candidatos todos ustedes No, con decirte que el ¿Por qué puede ser? Ya te lo respondo El padre de allá Ajá El gobernador de Jerry Falcón Líder de este partido A la progresista a nivel nacional Cedió a Acción Democrática A otros partidos Los primeros en lista Incluso nuestro secretario general Juan José Molina No va a ser candidato por Lara Son cuestiones que O sea, hay una apertura ¿Por dónde va a ser candidato? Eso todavía se está bien, ¿no? Pero va a cambiar Sí, sí, sí ¿Cómo la cosa contigo? Bueno, yo soy candidato por aquí Vargas Donde vamos a tener consenso, no primaria Por la cuestión que ni hablando Que no hay plata para tanta gente Entonces, 160 160 millones por candidato O sea, es una barbaridad Y no sé, si a los compañeros de la presión Le habrán cobrado esos mismos reales Pero a nosotros sí nos lo están cobrando Entonces, lo que le digo Lo que le digo es que Por lo menos aquí nosotros En Vargas El consenso Muchas veces no es que Es algo a dedo No es algo que nosotros Vinimos aquí Y el candidato que cualquiera Persona quiere a gusto Nosotros lo van a imponer No, no es así Porque muchas veces ha pasado Que se han hecho primarias Y no es el candidato Y no es el candidato que la mayoría quiere Y cómo gana Ajá Porque el Pero es el Consejo Nacional Electoral El que validó Oye, yo no estoy diciendo No es el Consejo Nacional Electoral Claro Yo estoy hablando de La visión de la gente Bueno, yo fui jefe de campaña De la juventud de Fabiola Colmenares Que perdió Claro que perdió Perdió varias veces Fabiola Claro No puede seguir aquí en Vargas No, no, no Ya la sacaron No, no Yo no sé si la sacaron o no Eso se encarga de su partido De Voluntad Popular Ay, es de Voluntad Popular De Voluntad Popular Es de lo que llaman a la violencia Usted lo llama a la violencia ¿Tú dices de la salida? De la salida y eso Ustedes no son partidas violentes No, yo siempre es una salida Pero no una salida violenta Mi partido se caracteriza Por no tener esa visión tajante Porque cuando existe ¿Cómo creen la violencia? Bueno, yo no estoy visto por ahí Tirando Para nada Nunca Más bien Me han dado bastante ¿Sí? Claro No sé Pero ahí veremos Pero tiempo ya abajo Ahí te lo digo Bueno, en los tiempos En los tiempos de las guarimbas En Macuto Cuando estaba en una proleta pacífica Se pudo ver miembros De una agencia gubernamental No tengo por qué decir quién Que agrieron con violencia Pero eso es harina de autocostal Estamos hablando ahorita De primarias de candidatura, ¿no? Ay, vamos a hablar De todo lo que tú quieras hablar Y todo lo que yo te pregunte Bueno, usted dice Si usted pregunta y responderemos Si usted responderá ¿Cómo no? Usted dirá Si está vinculado A los hechos de violencia o no No, no, no Ya me dijo que no Pero sí me dijo Que le hubieran dado unos golpes Sí Estaba protestando O sea, estaba un poco violento No Para nada De todas maneras Mira, Rudy ¿Qué te voy a decir? Además ¿Por qué participar? Bueno, participar Porque tenemos un gran compromiso Con el legado del comandante Chávez Con la democracia en Venezuela Con una nueva manera De hacer las cosas Y de implementar políticas Dentro del territorio venezolano Es importante que acudamos todos A participar en nuestras internas En todos los procesos eleccionarios Para demostrar una vez más La disciplina de la militancia De la gente comprometida con el proceso Y además de eso De gente que hace patria Gente que participa Dentro de los espacios Que el gobierno nacional propicia ¿No? Espacios políticos Espacios de participación Que hay que ir fundamentando Hay que ir consolidando Cada vez más Para garantizar Realmente la patria Ya sabes que te puedes comunicar Con nosotros Por el teléfono 0426-819-9697 0426-819-9697 Hoy Como invitado Rudy Fuerta Rubén Mediano ¿Por qué participar, Rudy? ¿Por qué participar? Porque El voto es un derecho Inquitable De cualquier ser humano Entonces La capacidad de elegir Nos garantiza ser persona Ser humano Entonces yo Siempre he llamado A la participación Al voto No importa cuántas veces Podamos perder Podamos ganar El voto es algo Que tenemos que hacer Yo perdí varias veces Me lanzaba y Perdí 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 Y yo Bueno, algún día voy a ser Claro Eso mismo Dices Claro No, y tú eres joven Claro que sí Todavía tienes un chance tremendo No, y estamos más Y está cerca Por si acaso Y te voy a decir algo Y si el consenso dice Que no eres tú No seré yo Así es sencillo A mí A mí como en lo personal No me quita el sueño Una candidatura Yo pienso en esto Como una oportunidad Para trabajar por mi estado ¿No estudias? Por mi país Claro, yo estudio Comunicación social ¿A dónde? En la Universidad de Santa María En la Universidad de Santa María Sí Comunicación social Sí O sea, tú vas a ser Un comunicador Claro Pero no vayas ahí Para los ediciones Para los ediciones Bueno, donde hay empleo ¿Qué dice, papá? Bueno, pero ¿A donde hay empleo ¿Qué dice? No puedes ir para el canal 8 Donde sea Lo tengo Con tal que me dejen hablar Bueno, pero Eres periodista Claro Pero es un gran detalle Mira por Twitter Arroba Tupa Sin Careta Facebook Tupa Amaro Sin Careta Swing Canal 15 En todas las redes Invitado Rudy Puerta Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y Rubén Melián Del Amor Rubén ¿Qué piensas tú, Damparo? Dicho del país Que entramos en un momento crítico ¿Por qué? Porque Nos guste o no Parece que La situación Yo Nunca fui un admirador Del presidente Chávez ¿No? No, jamás ¿Por qué? No tenía Esa preocupación ¿Cómo vivía el internacional? Claro Pero ya te digo ¿Por qué? No me gustaba No tenía ese arraigo Con él Pero Era un hombre Que había que respetar Un digno adversario En cambio Pero parece que Por lo menos El saco del presidente Algunas personas Le ha quedado grande ¿No? ¿O me equivoco? ¿Cuál saco del presidente? El saco del presidente Que cargaba el presidente Chávez Parece que Al presidente Nicolás Maduro En mi opinión personal Totalmente única Le ha quedado Le ha quedado grande Porque las crisis Que estamos viendo Hoy en día No me vas a decir Que han sido Por culpa de oposición ¿O todas? Bueno Yo te puedo dar Una demostración Que sí Pero de todas maneras Yo quiero que tú hables Y después yo te daré La respuesta Otra La dará Rudy también Como no Como no Rudy también te puede Dar la respuesta A eso Si eso es posible O no De todas maneras Vamos a una pausa Y ya volvemos Y ya volvemos